Gracias. 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 de todos los sistemas. El Ministerio Público de los Comunicados Participantes tiene que llevar a cabo como lo previsto en el año 16 de la sección 5 Actos Públicos del Acuerdo por que el Espíritu aprobó la actuación en materia de interacciones públicas, cobramiento, el acuerdo de licencias, permiso, autorizaciones y procesiones, publicado en el dios oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015. Asimismo, atento a los solicitos del inciso B, en el artículo 8 de la sección 2, en la final de las preguntas en particular, del Acuerdo por que se modifiquen diversos textiles por toda la actuación en materia de interacciones públicas, cobramiento, foro de licencias, permisos, autorizaciones y procesiones, publicado en el dios oficial de la Federación el 19 de febrero de 2016 y su modificación en el 18 de febrero de 2016. Se menciona en algunos puntos contenidos del protocolo ante lo siguiente, que los ciudadanos públicos en el contacto con particular, deben observar esta gente, que se puede dar consultado en las acciones especiales de la educación pública que se encuentran en la portada de la batería internacional, a través de la liga www.2.gov.mx, diagonal, SPP. Asimismo, los ciudadanos públicos podrán informar a las particulares de la fecha y publicaciones que se proponen en el dios oficial de la Federación como se dio a conocer y en esta manera. A fin de promover las mejores prácticas en materia de debate de la producción y conexión al conflicto de interés, en los procedimientos de presentación de obra pública, las comunicaciones que se dan grabadas y las reuniones, visitas y actos públicos videograbados, mismos que formarán parte del cliente de la conferencia de la Cisca o de los que les informan en el que no estamos haciendo videograbados. Que tienen derecho a presentar tipo de denuncia de la Organización de Control correspondiente o en cumplimiento de obligaciones perciéticas en el contacto de los ciudadanos públicos. Si les informan los principiantes, una vez que inició el acto público, no se permitirá el acceso a ninguna otra persona de los ciudadanos públicos en la Láctica. Los ciudadanos públicos deberán adaptar medidas de los datos personales de los particulares, asegurando que terminará después de los procesos que recabamos, que solicitamos el consentimiento de manera expresa, por escrito o cualquier medio de justificación que el caso de que otras personas obtengan la misma tasa. No habiendo más preguntas que el caso lleva a cabo la presentación y el partido de las oposiciones siendo las once horas del mismo día y el mismo que manda el marco de las cartas que nos denle y el servicio. A continuación, procedemos hasta atrás de irse en orden de que nos damos y pedimos que de esta forma entre en sus propuestos terratarías, construcciones, maquinarias, S.A.L.E. HTM, ingeniería, S.A.L.E. HTM, ingeniería, S.A.L.E. M Secondly, S.A.L.E. M Early, S.A.L.E. S.A.L.E. Luis S.A.L.E. S.A.L.E. Gracias. 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 La propuesta de HTM en minería es por un importe de 5 millones 494 mil 130 pesos con 4 centavos en ruido de iva. Repito, 5 millones 494 mil 130 pesos con 4 centavos. La propuesta de HTM incluido en ruido de iva es de 6 millones 536 mil 371,79 centavos. 6 millones 566 mil 371,79 centavos. Gracias. 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 Gracias.